La calle de la mar Valores culturales, históricos y paisajísticos se conjugan para fundamentar la propuesta de convertir a la calle de la mar en un paseo marítimo en ocasión del próximo bicentenario de la ciudad de Cienfuegos. La ciudad de Cienfuegos La ciudad de Cienfuegos Cienfuegos era una próspera rada hacia 1840. La década que siguió a ese año fue pródiga en la construcción de muelles, varaderos y otras instalaciones portuarias entre las que sobresale el edificio de la Real Aduana. El antecesor de este inmueble se construyó en 1842, pero solo disfrutó de un año de bonanza. Un violento huracán destruyó en 1843 parte de su ya reconocida como hermosa fachada. La mala suerte marcó a la aduana en los años que siguieron al desastre, al extremo de que en 1872 fuera declarado inhabitable. A pesar de que su maltrecha estructura representaba un riesgo para mercaderes y empleados, no fue hasta 1887 cuando la Dirección Nacional de Hacienda atendió las reiteradas solicitudes de reparación hechas por los comerciantes cienfuegueros. Así se salvó de la ruina este edificio capaz de acoger en sus almacenes el creciente volumen de mercancías que generaba el puerto de cienfuegos. Con razón se le considera, después del de la capital, como el mejor de los edificios de su tipo en todo el país. La misma consideración de excelencia se le aplicó al muelle que aún hoy conserva la calificación de real, como reminiscencia de los tiempos en que servía a la real aduana y a la real hacienda. Dada sus condiciones operativas, fue este atracadero inicialmente circular y construido frente a la aduana, especialmente valorado por marinos y comerciantes de la época. El muelle real, el parque de la aduana y el edificio que hoy acoge a la delegación provincial de esa institución, testimonian desde nuestros días el nacimiento de un pueblo destinado a convertirse en uno de los más importantes de Cuba. ¿Cómo recuerda la calle de la mar? Estaba, no estaba así tan bonita como está ahora. Estaba diferente totalmente. Yo ahora la veo más bonita, más ancha, todo más bonito. Sí, esta calle fue en su época una de las principales calles que tuvo. Estaba el muelle y estuvo hasta el puerto aquí también. Y actualmente, con entrada de crucero, es una calle importante porque está la aduana. El proyecto del paseo de la mar no es más que la conversión de este límite sur del Centro Histórico de Patrimonio Cultural de la Humanidad, precisamente de estas 70 hectáreas declaradas, en paseo peatonal, con la inserción de un nuevo malecón o maleconcito, porque bueno, es en menor escala que ya se está ejecutando en estos momentos. ¿El maleconcito respetaría lo que hoy remeda un malecón o sería algo más que lo que está? Bueno, no. Se han insertado otros módulos y demás propicios para sentarse, porque bueno, según el diseño que estaba ejecutado, que era como una cerca delimitadora de la urbanización y el mar, por supuesto que no se podía usar para esa función. Ya hoy se está insertando con nuevos elementos y demás que sí son propicios para ese encuentro que van a tener todos los habitantes y visitantes de la ciudad con el mar. Es un encuentro que está pidiendo a gritos esta ciudad desde hace mucho rato, porque este es uno de los frentes marítimos menos trabajados, como ya decíamos, es el límite sur de este centro histórico. Y bueno, no solo se va a insertar este maleconcito, se va a insertar un área de parque que servirá para el oso, para la recreación, para el deleite de los ciudadanos de ese litoral, que también será saneado, por supuesto, que será en 35, esquina 46, que es un área hoy que está sin uso, y será el parque Florentino Morales, con inserción del área B, de iluminación y mobiliario urbano, como todos los parques en la ciudad. Ya luego, escoger esa área representa también un reto de saneamiento, ¿no? Por supuesto, y un saneamiento constante, porque increíblemente, por parte de la Dirección Provincial de Comunales, esta zona se sanea semanalmente, y por eso, con esta conversión de calle, en paseo, también hacemos un llamamiento a los vecinos de esta zona, para que cuiden también el saneamiento que se realizará. Hay quienes en algún momento pensaron en dotar a Cienfuegos de un malecón más extenso. La idea era todavía una acción probable cuando se publicó esta monografía. En sus páginas se hacía referencia a modificaciones que pusieran a nuestro malecón a la altura del de la Habana o el de otras urbes de América o de Europa. La proyección de tales cambios apuntaba a la barriada de la aduana, empalmando el malecón existente con una construcción similar que bordeara la línea del litoral a través del barrio de Marcillán y siguiera por toda la calle de la Mar, en el tramo comprendido entre Prado y de Cluet. Argumentaba el redactor que la reforma favorecería a la frescura y la limpieza en el litoral de la ciudad. También especulaba sobre su impacto en la descongestión del tránsito y en el mejoramiento del clima. Pero el autor reconocía también la imposibilidad de concretar tamaña empresa. En primer lugar, por su alto costo, pero también por las condiciones topográficas del lugar. Y sobre todo, por la parcelación del litoral en muelles, almacenes, líneas ferroviarias, depósitos y talleres, todos de propiedad particular. Como compensación se proponía al menos una pavimentación de la vía y de su entorno para sustraerlos del aislamiento. Casi 20 años después, aquella propuesta más modesta se materializó. Y el proyecto de extender el malecón cienfueguero quedó definitivamente desechado. Esto se pudiera poner más bonito, hay paredes que no están en buen estado y pintales y esas cosas. Me gustaría que lo que es la parte del muelle, no sé, se tonificara un poco más eso ahí, porque lo veo un poco desolado. Me gustaría algo más alrededor, este mismo cruce que hay aquí hacia el paso del muelle, desde Prado hasta allí, debería vitalizarse un poco más. Porque se ve muy simple. El parque de la aduana también muy conocido, que por sí se llena también y da cruce con el boulevard, la piña colada. Me gustaría que se viera un poquito más enfocado esta parte de lo que es la calle de la mar. La verdad que sí, y sería un arado turístico y un trabajo muy hermoso lo que hicieran aquí atrás, porque aquí tenemos toda la parte de la costa también. ¿Qué les gustaría que hubiera en esta calle si se deciden a revitalizarla en un proyecto que se está estudiando? ¿Qué les gustaría que hubiera aquí? No sé, algo recreativo. Por ejemplo, más limpieza en esa zona ahí. Debería de ser un centro recreativo más para acá, cerca de la piña colada ahí, que está en muelle. Es bonito, es típico, pero es una pena que no está muy entretenida, pero creo que tiene potencial de ser bonito. Sería más económico, mejor para nosotros que vivimos en la CEN y tenemos que, y todo, que son muchas las personas que van para allá, que hubiera una parada de Guagua más cerquita por aquí. ¿Y en términos de servicios, ofertas gastronómicas, ofertas recreativas? Eso también haría mucha falta, porque aquí no hay nada. Aquí, donde único que se puede tomar algo es ahí, según tengo entendido, pero no hay un barcito, ni hay nada que uno pueda tomar, y eso también sería muy bueno. A este lado, por acá, principalmente un cesto. Un cesto para cualquier basurita, cualquier cosa, que tenga en las manos, ya tener la posibilidad de echarlo en un cesto. Y no poder tirarlo al suelo para que se mantenga la limpieza como está. Principalmente hay que mejorar lo que es, los huecos que hay, por lo menos de ahí para allá hay muchos huecos, y allí al principio también. Hay muchos huecos, hay que mejorar un poquito para que tenga más presencia para los turistas y esas cosas. Y para nosotros. Y para nosotros también. A estas y a otras expectativas, responderá el proyecto del Paseo La Mar, una de las acciones constructivas con que Cienfuegos saludará el advenimiento de sus 200 años de existencia. Tendrá más detalles sobre esta propuesta en el próximo programa. No hay nada en este mundo. No hay nada en este mundo.